La campaña liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos busca acabar con la zozobra de cientos de familias que no saben el paradero de sus seres queridos. La iniciativa hace parte del Plan Cementerio, estrategia del Gobierno Nacional para buscar a los desaparecidos por el conflicto armado. Queremos que los familiares se acerquen a Medicina Legal a la Fiscalía o a la Subsecretaría para que ya se les haga toda la historia, la reseña, la identificación a través de ADN para que puedan reclamar estos restos óseos. La Subsecretaría de Derechos Humanos también informó que en el Cementerio Universal avanza la identificación de 130 personas reportadas como desaparecidas y las cuales están sepultadas como ADN. Tenemos otros restos que no han sido identificados y por eso queremos que se identifiquen, darles rostro a estos restos óseos para que los familiares los tengan y los puedan hacer el entierro de manera digna. La Fiscalía informó que las personas que deseen verificar si su familiar ya está identificado deben acercarse al búnker de la Fiscalía en el Barro Caribe, donde se realizará el cotejo de ADN y se recopilarán los datos necesarios para la entrega de los restos. El proceso es gratuito.